¿Venir para acá, no? Bien, amigos, bienvenidos, amigos de TikTok. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos de Facebook, gracias. Déjenme conectarme a mí también para estar en frecuencia con ustedes, sobre todo con mis amigos de TikTok, para poder ver las preguntas que nos van a hacer en esta noche. Y hoy es un temazo, créanme, es un tema. Y ahora sí, reclámenme que no hay que comer grasas, que hay que comer grasas, que las grasas son saludables. Y ahora sí, reclámenos que bajen carbohidratos, está bien. Ahora sí, reclámenos que la diabetes es hereditaria. Les cuento un detalle, para hasta eso que ya vayan entrando a mis queridos amigos de Facebook también. Les cuento un detalle. Estuve hace tres semanas en el TEC de Monterrey y hubo un congreso sobre obesidad. Tiene un instituto de investigación de obesidad y con muchas personas que hablaban y me decían, vea, hace 30 años que sabemos que la diabetes no es hereditaria, ni la hipertensión es hereditaria. Nosotros la desarrollamos y muchísimo tiene que ver con la bendita dieta. Lo que comamos, lo que no comamos, el ejercicio que hacemos, lo que durmamos, lo que no durmamos, el estrés. Hoy vamos a explicar si realmente el estrés causa diabetes, si realmente el estrés causa hipertensión, o es que agrava, o causa ese problema. Acá siempre la gente me dice, ¿verdad, doctor? A mí me dijo el médico que la diabetes es emocional. A mí me dijeron que la presión es emocional. Y vamos a ver que hay cerquita algún tipo de razón. Es decir, hoy vamos a hablar antojos. ¿Por qué tengo antojos, ganas de comer? Hoy vamos a hablar una sintomatología que usted tiene y el médico no sabe por qué diablos tiene. Vamos a hablar si la diabetes es hereditaria o no es hereditaria. Vamos a hablar, ¿por qué no puedo controlarme el deseo de comer y la ansiedad? Vamos a hablar de resistencia a la insulina. Y miren, es algo muy interesante. Esto se denomina inflamación. Ya vamos a empezar. Bueno, mis amigos de Facebook, muchísimas gracias. Marco Revelo, muchísimas gracias. Jime Maltaxi, muchas gracias. Doris Chinga, como siempre. José Llanza, muchas gracias. Buenas noches sobre la diverticulosis, que hablemos alguna vez con todo gusto. De paso, no comer alimentos que tengan semillas muy pequeñitas. Hola, doctor, desde Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias. Saludos, doctor, desde Milagro. Gracias, mi querida Dalguiza, como siempre. Edwin, muchísimas gracias. Desde La Guagrio. Y déjenme ver, mis queridos amigos de TikTok, que ya deben estar entrando también. Déjenme ver. Ya me voy a conectar con ustedes también. Ahí estamos. Perfectos, ahí estamos. Muchísimas gracias, Jocelyn. A ver, mi pregunta es, ¿ustedes creen que la diabetes es hereditaria? Que la presión alta es hereditaria? Que los benditos triglicéridos son hereditarios? Y muchísimo esto tiene que ver con lo que comemos. Entonces, como les decía al inicio, después de esto, reclamen. Si es bueno comer grasa de origen animal, que la grasita es saludable, que la grasita cura. Estamos en otra fiesta, hombre. Y hoy vamos a explicar todas esas cosas. La sintomatología que puede dar el exceso de grasa, la obesidad, el sobrepeso. ¿Qué puede hacer el estrés? ¿Por qué tengo gases? ¿Por qué tengo hinchazón? ¿Por qué ya me tomo meprasol y esta vaina no me pasa? Ya me tratan del helicobacter pylori y persiste. ¿Por qué tengo dolor de cabeza, dolor articular? ¿Por qué me duelen cuando...? O sea, son un montón de signos y síntomas que si no los tenemos claros de dónde diablos vienen, estamos en problemas. Bien, muchísimas gracias, mis queridos amigos de TikTok. No es hereditario, no es hereditario. Perfecto, entonces, si no es hereditario, ¿cómo se da? Ok, es cierto. A ver, vamos a empezar por aquí. Colesterol alto, triglicéridos altos. Obviamente, el colesterol puede ser por hipotiroidismo, el colesterol puede ser por daño renal, por algunas de otras cosas. Pero si todo está bien, la tiroides está bien, los niños ya están bien, pues el colesterol no es hereditario. ¿La diabetes es hereditaria? Oigan, en muchos países saben hace rato que no es hereditario. Entonces, ¿por qué se desencadena esto? Y eso es algo bastante interesante. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los, exacto, mi querido Ronald, lo que heredamos son los benditos malos hábitos. Ahora bien, hasta ahí estamos claros. Heredamos los malos hábitos. Pero en los hábitos hay una diversidad en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, coma grasa, no coma grasa, coma carbohidratos. Yo le bajo de peso así, yo le bajo de peso acá. Y hoy vamos a entender por qué hay este chorro de síntomas, por qué me da y no entiendo y a veces como que no tienen relación. Vamos para acá. A ver, quiero que vean algunas cosas. No sé si te vienes para acá para poder estar más claros. Muchísimas gracias. Dice, yo tengo gases porque recién me operaron y me pusieron un colgajo. Perfecto. Dice, de nada, unos dicen que es una cosa y ya no se sabe. A ver, primero, la idea de hacer los lives, esto es con evidencia y la idea es que de aquí usted tome la información y decida qué mismo está pasando, hombre. Y hemos tratado de desenmascarar o de descubrir por qué la dieta keto baja de peso, sí, en músculo. Por qué baja la glucosa, sí, pero baja la glucosa, pero no el problema de la intolerancia a los carbohidratos, si estamos claros. Entonces, perfecto, y vamos a ver algunas cosas. Bueno, empecemos, empecemos y estamos un buen grupo de personas. A ver, vamos viendo. Usted ha escuchado casi siempre en las redes sociales esta palabra que está aquí, lo que mucha gente habla y dice que es inflamación. Inflamación. A ver, vamos por partes. Inflamación es que el cuerpo está peleando con algo. ¿Sí estamos claros? Si usted tiene inflamada la garganta, el cuerpo está peleando con algo en la garganta. Si le dieron una patada y se le hinchó y se le inflamó, el cuerpo está peleando contra el daño y tratando de restaurarlo. ¿Sí estamos claros? Es decir, la inflamación es nuestra amiga, claro que es nuestra amiga, pero hay una inflamación que se conoce como inflamación aguda, que se me hinchó el pie, que me pinché el dedo, se me puso rojo, caliente. Y hay otra inflamación que tiene muchísimo que ver con la alimentación y síntomas diferentes. Pongan mucha atención porque estoy seguro que en esta noche ustedes van a decir, ya entiendo por qué tengo los gases, ya entiendo por qué tengo la migraña, ya entiendo por qué tengo dermatitis, ya entiendo por qué tengo estrenimiento, ya entiendo por qué tengo presión alta, ya entiendo por qué tengo diabetes. Quédense porque es bien interesante y sus preguntas serán siempre bienvenidas. Vamos, a ver, vamos. Vamos, tenemos una inflamación que se llama inflamación aguda, quiere decir, me pinché el dedo, ¿alguna vez le ha picado una avispa? ¿Cómo se pone el dedo? Se pone rojo, primero, color se pone rojo, sí, hay dolor, perdón, dolor, duele, se pone rojo, se pone caliente y no puedo utilizar el dedo. Todo esto se necesita para curar esto. ¿Qué pasaría si usted se queda con el dedo inflamado tres años? Pues el dedo se va, tanta pelea, el dedo se va a cruzar y se va a dañar. En otras palabras, inflamación significa restaurar el daño en corto tiempo en los síntomas son dolor, se pone rojo, calor e incapacidad. Eso es lo típico en una inflamación cuando usted se golpea, cuando usted se pincha, cuando usted se lastima, se pone rojo, se pone caliente y hasta que pase yo no puedo utilizar el dedo si me pinché el dedo. ¿Estamos claros? Perfecto. Pero hay un tipo de inflamación por la comida, por el sobrepeso que se llama inflamación crónica y el nombre es crónica y el apellido de bajo grado. No porque sea menos problema que la aguda, sino esto es inflamación crónica. La inflamación crónica no repara, enferma. ¿Enferma? ¿Y por qué se da esta inflamación? Ya vamos a ver. Y segundo, puede durar muchísimos años. ¿10, 15, 20 años? ¿Quiere saber los síntomas? A ver si identifique con algunos. Fatiga y falta de energía. ¿Le pasa a usted que al mediodía se sienta y se queda dormido y le cuesta recuperarse y siente que debe tomar? Uy, creo que me faltan vitaminas. Esta inflamación de largo tiempo, que no cura, se no repara, al contrario, progresa, da. Falta de energía. ¿Qué más? Dolor en las articulaciones y músculo. Sí, doctor, me duelen las articulaciones. Entonces, aquí usted está con el nutricionista porque cree que le falta energía porque no come bien. Aquí está con el traumatólogo. Luego, comienza con problemas de digestión, hinchazón y estrenimiento y se va al gastroenterólogo. Ya está casi hecha media farmacia. ¿Qué más? Luego comienza con cambios de apetito y a subir de peso. Y ya no sabe qué hacer porque por más que hace, escúcheme bien, por más que hace todo, esa bendita balanza no baja de peso y mejor sigo subiendo o reboto. ¿Qué más causa esta inflamación? Acné ya está con el dermatólogo. Luego, problemas de memoria y concentración. Ya va el neurólogo. Luego tiene alergias. Ahora le toca ir al dermatólogo. Luego tiene dolores de cabeza y migrañas con el neurólogo. Luego tiene insomnio y falta de sueño. Ansiedad y depresión. Y acaba en el bendito psiquiatra, hombre. Ahora, mi pregunta es, la inflamación. Es decir, el cuerpo está peleando con algo por varios años y no logra restaurar. Como no logra restaurar, comienza con fatiga, alergia, dolor muscular, problemas de hinchazón, cambio de apetito, acné, problemas de concentración, alergias. ¿Tiene usted todos estos síntomas? Y el médico ya no sabe qué diablos tiene. Se llama inflamación crónica de bajo grado. Bueno, después del live, le pido, por favor, meta usted un ratito en el Google y ponga inflamación crónica de bajo grado. Y esto tiene muchísimo que ver con esas benditas grasas saturadas que le dicen a la gente que coma. ¿Estamos claros? O con el sobrepeso y la obesidad. A ver, entonces, resumiendo esta primera parte porque tenemos cuatro partes. Primero, la inflamación. El cuerpo utiliza la inflamación para restaurar un daño en corto tiempo. Cuando tengo inflamación aguda para restaurar el daño, se pone el dedo con dolor, se pone rojo, caliente, bien caliente y tiene incapacidad hasta que se cura. En cambio, hay una inflamación que no repara el daño, dura mucho tiempo y se comienza a presentar toditos estos síntomas. Y usted tiene aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve especialistas, inclusive el, ¿cómo se llama? El reumatólogo porque le han dicho que tiene fibromialgia. Ahora, mi pregunta es, ¿qué prende esta inflamación? Les hago un ejemplo. Inflamación es como tener prendida una llama. Si usted quiere apagar la llama, ¿lanza agua o lanza gasolina? ¡Lanza agua! Pero como tiene estos síntomas, lo que hace es tomar medicamentos para cada uno de estos. Sí, toma medicamentos para la migraña, toma medicamentos para la digestión, toma medicamentos para la fatiga, pero no resuelve la inflamación. Y la inflamación tiene mucho que ver con lo que comemos, qué ejercicio hacemos, cómo dormimos, nos acostamos, qué estrés tenemos. Y la angustia y el estrés desencadena todas estas cosas. Y le dicen, ¿sabe qué, señora? Usted solo está estresada. Cálmese y respire y váyase de vacaciones. ¿Estamos claros? Perfecto. Si hay alguna pregunta, me avisas mi querido Andrés. ¿Estamos claros? Ahora, teniendo en claro que la inflamación es un proceso que el cuerpo tiene para pasar del daño a curarme, a restaurarme, utiliza para eso. ¿Estamos claros? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se da esta bendita inflamación, doctor? ¿Por qué se dan todos estos síntomas? Vamos a ver. Vamos, mi querido José, ven. Vengan para acá. A ver, vamos. Vamos a poner. Pongamos la primera, por favor. Miren, es muy interesante. Hace algunos años, en la revista Time salió The Secret Killer, dice The Surprising Life Between, dice, la sorprendente relación entre la inflamación y ataques cardíacos, cáncer, Alzheimer y otras enfermedades. ¿Qué usted puede hacer para pelear con eso? Vean, usted puede estar, digamos, con el nutricionista por el apetito, con la memoria con el neurólogo, con el psiquiatra por depresión, manejando el sueño con un médico especialista del sueño, con alergias con el dermatólogo, con el dermatólogo por el acné, con, ¿cómo se llama? Y un montón de problemas más, con un montón de especialistas. ¿Y no le ha pasado que todavía sigue con la friega? Eso se llama inflamación. Es decir, su, ven en las redes sociales, usted tiene inflamación. Yo digo, ¿y la gente sabrá qué es inflamación? Inflamación quiere decir que el cuerpo está defendiéndose con algo, pero no resuelve el problema. Y miren lo que dice en la revista Time. ¿Esta es el secreto o el asesino secreto? Miren, la inflamación es un factor de riesgo de enfermedades en el futuro, ¿cómo? Enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial. Oigan, ¿ustedes nacen inflamados? ¿Nacemos inflamados? No nacemos inflamados. Nos inflamamos con los hábitos que me dijo un chico que estaba por aquí, con los hábitos que heredamos. Entonces, el resultado de esta inflamación es enfermedad cardiovascular, diabetes, estrés, depresión, deterioro cognitivo, hígado graso, baja masa muscular, osteoporosis, fibromialgia, enfermedad renal y cáncer. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué se da esta bendita inflamación? Vamos, José. Póngámosle, por favor, el siguiente. A ver, vamos. Bien. Aquí nosotros tenemos el tejido graso normal. Es decir, mientras estamos con buen peso, no hay inflamación. Si estamos con buen peso, no hay inflamación. Podemos estar en sobrepeso o posiblemente no tenemos sobrepeso y ya vamos a ver cómo el estrés me prende la inflamación. Ya vamos a ver cómo la comida me prende la inflamación a pesar de tener un buen peso. ¿Por qué hay gente que a mí se ve, doctor, yo tengo chorro de síntomas, pero no estoy gordo? Ah, pero ¿cómo come? Ah, pero ¿a qué hora se duerme? Ah, pero ¿cómo maneja el estrés? Y hoy tenemos un postre súper rico para el estrés, que es la parte espiritual. No doctrinaria, parte espiritual. A ver, vamos. Estamos claros ante los mil. Bien, si es que hablamos por la vía que se prende esta inflamación para que dé todos estos síntomas, que es el sobrepeso y la obesidad, más o menos las células grasas son de este porte. Tejido adiposo normal. La grasa es un órgano endócrino, produce hormonas como también el músculo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando la grasa produce sustancias, si está sana, baja la inflamación. Si hay músculo, baja la inflamación y estos síntomas se van. Créanme, en el plan de medicina estilo de vida, cuando baja la inflamación, baja la resistencia a la insulina, se mejora muchísimo de esos y la gente deja de ser farmacia, hombre. Es decir, utilizamos medicamentos porque no sabemos los malos hábitos que nos causan esto. Exacto. Dime, Andrés. Entonces, ¿no importa si yo estoy gordito o estoy flaquito, puedo estar inflamado? Ya vamos a ver. Sobre todo a los flacos. Pienes a los flacos si están inflamados. A ver, vamos. Vamos. Entonces, déjenme en un ratito con los gorditos. Luego vamos con los flaquitos. A ver, vamos. Este es un tejido adiposo normal. De repente, el tejido adiposo lo que se hace es, no es que aumentan las células adipositos, sino que los adipositos comienzan a ser grandes, grandes, grandes y grandes. Ahora, pasa algo interesante. Mira, no sé si te puedes acercar, Andrés, por acá para que vean. Ponte, ponte por acá para que vean mis amigos de TikTok. A ver, miren. A ver, acércale un poquito, Ponte. Ven, este es del tejido adiposo normal. Y aquí está una célula de defensa. Un policía. Pues todo está bien. Pero miren, cuando comenzamos a subir de peso, las células se hacen más grandes y hay tres policías versus a uno. Sí, son células de defensa. ¿Y saben lo que dicen? A ver, a ver, a ver. Estas células no deben ser tan grandes. ¿Por qué están tan grandes? Vamos a investigar y comienza a haber un tejido adiposo hipertrófico. Comenzamos a engordar. Hasta ahí, todavía medio bien. ¿Por qué creen que engordamos? Dos cosas. Grasas de origen animal y carbohidratos. Que eso sí estoy de acuerdo. Refinados, no procesados, que son una basura. No carbohidratos integrales. La grasa animal es como lanzar gasolina, aprender la inflamación y todos los síntomas que vieron. Solo déjame explicar esto. Tenemos tres policías. De repente, crece tanto la grasa que se produce hipoxia. Deja de llegar oxígeno a la grasa. Ya vamos a ver qué pasa. ¿Qué más? Y estos se convierten en un tejido tan grande y miren la cantidad de policías. ¿Saben lo que están haciendo las células del sistema inmune en esta cantidad de grasa que eran así? ¿Ahora son así de grandes? Están estas sustancias peleando contra las células grasas y luchando y se produce una inflamación. Si usted no baja de peso, no en músculo. Si usted no baja el tamaño de las células grasas, su sistema inmune va a estar friega y friega y atacando, atacando y produciendo sustancias que desencadenan. ¿En qué dicen? Síndrome metabólico. Quiere decir resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión. ¿Dónde está? Que la diabetes es hereditaria. Ah, es que es un gordito sano. A ver, vamos. Ahora, quiero que vean algo. ¿Algo queréis hacer, Andrés? Sí, pero preguntan qué es el tejido adiposo. Tejido adiposo son las células de grasa. Las células de grasa. Las células de grasa son como las uvas, así. Pero si las uvas van creciendo, se hacen grandes, el sistema inmune dice, a ver, estas células son tumor. Creo que parece cáncer. Están muy grandes. Hay que atacarlas. Comienzan a pelear entre ellas y esa pelea del sistema inmune contra la grasa, porque son células muy grandes, comienza a desarrollar un montón de sustancias que causan inflamación crónica de bajo grado. Y vamos para acá, vengan, Andrés. Y comenzamos con esta sintomatología. Fatiga, falta de energía, dolor de articulaciones, problemas de digestión, cambio. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué esta sustancia se riega la sangre y comienza todos esos síntomas? Insomnio, ansiedad, problemas de memoria, cambio de apetito, hinchazón, dolor, fatiga, hipertensión, diabetes, osteoporosis. Todo eso se debe a esta figa que está aquí. Ahora, estas células aumentaron por dos cosas. Grasas de origen animal. Y segundo, carbohidratos o hidratos de carbono que sean refinados sin su fibra. Arroz blanco, pan blanco, con manteca vegetal, con mantequilla, con leche y con huevos. La leche, los huevos y las carnes aumentan esta inflamación. Ya va para los flacos. Ya va para los flacos. Ahora, quiero que los gorditos me atiendan un ratito. Ya vamos para los flacos. Vamos. Entonces, si yo estoy gordito, tengo inflamación de bajo grado, sí. Y posiblemente de estos síntomas, tengas algunos. Andrés. ¿Entonces la alimentación me puede enfermar? Pues, ¿y por qué creen que llegó esto? ¿Ustedes heredaron esto? ¿Se heredó esto? Ahora, escuchen. Cuando estas células de aquí están atacando a unas células de grasa tan grandes que no estaban programadas para el cuerpo, y hay guerra, y hay guerra, y hay inflamación, y se lanzan citoquinas de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y un montón de sustancias. Es una guerra total. Esas sustancias se sueltan a la sangre y comenzamos. Fatiga, falta de energía, problemas de digestión, cambio de apetito, acné, hipertensión, diabetes. Si yo no apago esto, no se resuelve el problema. La gente resuelve el problema. A ver, si me causo fatiga, tomo vitaminas. Si dolor articular, antiinflamatorios. Problemas de digestión, tomo pastillas para la digestión. ¿Qué quieren? ¿Resolver uno por uno o resolver todos de una sola? Vamos para acá. Miren, entonces pasa algo interesante. Cuando pasa esto, comienza a haber resistencia a la insulina. La glucosa ya no entra al músculo, ya no entra al hígado, y comienza a haber diabetes. A ver, espérate, doctor. Entonces, yo tengo resistencia a la insulina. Si no me dio ovario poliquístico, tengo triglicéridos altos por esta bendita inflamación. Exacto. Andrés. Ahí nos estamos dando. La primera, ¿el ejercicio resuelve esto? Y si hago ejercicio, ¿pero cómo más sigo resolviendo? A ver, la idea de esto es hacer un déficit calórico. Es decir, aumentar masa muscular. Y mientras aumento masa muscular, hago que la persona coma bastante, bajo en calorías, baja las calorías, baja las calorías, no me hago más grasa, más músculo. Y meto toda esta grasa al músculo para quemar. Tiene que ver mucho con ejercicio y alimentación. Debe ser combinado. Es que si no están juntos de esta friega, no se mejora. Y es prescripción médica del ejercicio. Ahora, miren. Resistencia a la insulina. Aumento de depósitos de grasa en el hígado y en el músculo. Y hay algo que quiero para los gorditos. Vente para atrás, Andrés. Que se llama, y esto los gorditos van a decir, bingo, por fin entendí por qué diablos tengo ansiedad por comer. Y siempre que como, quiero seguir comiendo. A ver, verán. Hay una cosa que el tejido adiposo produce que se llama resistencia a la leptina. La pregunta es, ¿y eso con qué es el cómodo? Miren, aquí tenemos. La leptina es una hormona que cuando el estómago está lleno, manda al cerebro a decirle, ve loco, ya estoy lleno. Ya para, que no coma. Cuando tengo esta inflamación crónica, hay esto. Resistencia a la leptina. Y el cerebro se hace resistente al mensaje de para de comer. Y el cerebro cree que hay que seguir comiendo. Por eso cuando estás gordito y tienes inflamación, tienes ganas agudas de comer, comer. Ya te llenaste, pero quieres seguir comiendo. Porque la inflamación no permite que la leptina llegue al cerebro y le diga, para, ya no más comida. ¿Estamos claros? ¿Qué me hace una resistencia a la leptina, doctor? Resistencia a la leptina es obesidad y sobrepeso. ¿Y si soy gordito sobrepeso? Por eso, por eso los gorditos, oigan, comen no por hambre. Comen por angustia. Entonces, doctor, no ha sido problemas de tengo que poner de parte. El cerebro es resistente cuando llega la leptina a decir, para, no comas. Si es que no bajo la inflamación, es decir, no debo atacar el hecho de la angustia por comer. Debo bajar la inflamación, bajar las células grasas para que estas células de defensa bajen y no estén peleando. Porque el sistema inmune reconoce a las mamas células, a las big mamas dipositos, como células de extrañas tumores y comienzan a pelear. Es decir, estoy en fuego cruzado. Yo estoy peleando con alguien y sin querer le mando un tiro de, sigue comiendo más. ¿Estamos claros? Con los gorditos. ¿Estamos claros? ¿Y cuáles son los síntomas? Les recuerdo. Fatiga y falta de energía. Dolor articular de los músculos. ¿Por eso? Sí. ¿Qué más? Digestión, hinchazón. Problemas de digestión. Cambio de apetito. Aumento. ¿Cómo no va a aumentar de peso? Si el cerebro está resistente a escucharle, a decirle, oye, para de comer y el otro sigue comiendo como loco. ¿Qué más? Doc, si soy gordito y también hice dieta quieto, ¿puedo volver a esto como alimentación saludable y ejercicio? A ver, nosotros tenemos muchos pacientes que han hecho dieta quieto. Dieta quieto significa más grasa acá. ¿Sí estamos claros? Los carbohidratos refinados, pues qué bueno que les han quitado. Células más grandes de grasa, más macrófagos, más células de defensa, más inflamación de bajo grado y toda esta friega de sintomatología, hombre. Oigan, hay pacientes que llegan y ya dicen, doctor, no entiendo. Un médico me dice que es problema del estómago. Otro me dice que no es articular. Otro me dice que es fibromialgia. Y es que, ¿cómo se llama? Inflamación de bajo grado. ¿Listos los gorditos? ¿Alguna pregunta de los gorditos, querido? Porque hay que aclarar otras cosas. Eso significa que con el ejercicio de alimentación puedo volver a tener buena rutina. A ver, si yo hago esto. Si comienzo a disminuir las células grasas porque hago un déficit calórico. Quiero decir, vas a comer más, bajo en calorías, me siento lleno. Baja las calorías y no comienzas a ver más células que se hinchan de grasa. ¿Sí estamos claros? Aumento masa muscular, se va la grasa, aumento masa muscular y hago esto. ¿Qué quiere decir? Regreso de aquí a acá. Y cuando regreso acá, se va la resistencia a la insulina, se va la resistencia a la leptina. Y tu cerebro ya empieza a reconocer que estás lleno, hombre. Entonces, no sé si me hago entender, ya no solo es el hecho de pelear emocionalmente. Porque hay gente que se destruye emocionalmente porque dices que, doctor, ya no depende de mí, necesito comer. Es por esto. O sea, sí es un problema del cuerpo, es un problema fisiológico que hay que resolver. ¿Estamos claros? Perfecto, listo. Vamos con los flacos. Pásale, por favor, José. Vamos con los flacos ahora. Pásale a la siguiente, por favor. Preguntas de Facebook y las preguntas de Facebook. Mis amigos de Facebook quedaron botados. Mis amigos de Facebook. A ver, vamos. El estrés. Vamos con los flacos. Que son flacos y que no tienen estrés. O que tienen estrés. Vamos. La mayoría de gente me dice, doctor, el estrés se relaciona con fatiga, indigestión, falta de apetito, acné. A las personas estresales les da acné. Alergias también. Dolor de cabeza, migrañas también. Estrés, no duermo. Ansiedad. ¿Pero por qué, doctor? Vamos a ver, miren. Bien, aquí está el estrés. El cortisol. ¿Usted ha oído hablar de los corticoides? La gente dice, uy, no. Corticoides que no me den. Yo no me voy a tomar corticoides. ¿Por qué se han dicho que es malo? Los corticoides son un excelente apagador de llamas. Un antiinflamatorio el más fuerte que puede existir. Los antiinflamatorios como los no esteroideos, como el ibuprofeno, como el paracetamol. Todos estos hacen cosquillas frente a los corticoides. Cuando uno ve una inflamación muy grande, corticoides. ¿Y saben lo que hace el cuerpo? Cuando el cuerpo se estresa, las glándulas suprarrenales producen cortisol para apagar la inflamación. Pero escuchen lo que dice. Recientemente se ha descubierto que el estrés crónico, es decir, mucho tiempo, más de tres meses, reduce la sensibilidad de los tejidos al cortisol. Quiere decir, ya el estrés me causa inflamación. Entonces el cuerpo dice, aguántate, aguántate. Voy a lanzar corticoides de las glándulas suprarrenales para apagar la inflamación. ¿Pero qué dice? El estrés crónico reduce la sensibilidad. Es decir, ya no le hace caso la inflamación al cortisol. Ya no hay quien le apague. ¿Y qué más? Miren lo que dice. Más concreto, lo que hace que las células inmunitarias encargadas de producir la inflamación se vuelvan inmunes al cortisol. El botón de apagado de la inflamación se rompe y la inflamación permanece continuamente activada. Es decir, una persona flaca, que esté en un estrés constante, va a llegar a retener inflamación y todos estos problemas, sí. Y si ya tiene diabetes, hipertensión, se agravan. Y estoy flaco. Interesante. ¿Qué más lo que dice? Es decir, el estrés crónico está asociado a la incapacidad de las células inmunitarias a responder a señales hormonales que normalmente regula la inflamación. Ahora, si usted está gordito y encima estresado, la inflamación se va a seguir prendiendo. Y la mejor manera de aumentar la inflamación es comer esto. Es lo que está aquí. Huevos, leche, carnes y grasa. Son alimentos por excelencia que prenden la llama. Estos alimentos agravan estos síntomas. ¿Estamos claros? En cambio, estos alimentos que están acá, apagan. ¿Ha oído usted hablar de los antioxidantes? Antinflamatorios o alimentos antiinflamatorios. A ver, damos un premio. A las personas que vieron el programa en Ecoavisa y saben de las legumbres, ¿cuáles son las dos que tienen más antioxidantes que ayudan a resolver la inflamación? ¿Sí? Sea por la alimentación y también sea por el estrés. Me están diciendo, tengo hipotiroidismo. ¿Tiene algo que ver con la inflamación? No, el hipotiroidismo ya es un ataque del sistema inmune, aunque puede ser que la inflamación le agrave a la tiroides. ¿Lentejas? ¿Lentejas? ¿Quién más dice? Déjame ver, déjame ver qué más dice. Dice, ¿cuál es la mejor forma de comer? Ya vamos a hablar de eso. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente. Regrésale otra vez a los garbanzos y lentejas. Perfecto. ¿Quién dijo? Regrésale, José, garbanzos y lentejas. Hijo, ya se fue. Bájale, bájale. Bájale. Jimena. Gracias, Jimena. Oigan, si ustedes comienzan a comer más garbanzos y lentejas, en vez de azúcar blanca, en vez de azúcar morena, los dátiles, los dátiles tienen un montón de antioxidantes, son alimentos que van apagando, apagando, apagando la fibra. Ya vamos a hablar de alimentación. Espérense que vamos al intestino. Aguántense un ratito. Estoy hablando para los gordos y me falta todavía una cosa más para hablar para los flacos. Es decir, doctor, ¿yo puedo tener todos estos síntomas siendo flacos estando muy estresados? Miren, en los desayunos que nosotros tenemos en el proyecto de medicina de Cielo de Vía, ¿saben qué pasan? Oigan, siempre en un grupo hay contadores, auditores. No hay ningún trabajo. Bueno, no sé qué otros trabajos más, pero vienen así los auditores. Es que, doctor, es que, doctor, me doy la química, me doy la química, la presión está alta, que no sé quién es cuánto. El estrés puede generar, pásale, José, pásale, por favor, pásale. Miren, es algo interesante. Escuchen bien, miren. El estrés, el cortisol elevado. A ver, ustedes están inflamados por el estrés. O ustedes están inflamados por comer muchas grasas, azúcares refinados, no hacer ejercicio, y encima se inflaman más durmiendo tarde. Una persona que se acuerde pasada a las 11 de la noche, inflamada. Y si está gordo, inflamada. Y si come grasa, inflamado. ¿Dónde diablos está la herencia? Ahora se pueden explicar todas estas cosas. Miren, están inflamados. Entonces el cuerpo dice, a ver, un antiinflamatorio bueno que nosotros podamos producir sin que anden tomando ibuprofeno, que torolaco, ¿cuál? Cortisol. A las glándulas personales puse cortisol y apaga el incendio. Ese cortisol elevado aumenta la obesidad central. Hace que tengamos más panza. Es decir, pero como no le hace caso que le apague, hacemos más gordos. Complicaciones metabólicas, como agrava la diabetes. Ahora me entienden. Una persona con diabetes que se estrese y tenga cortisol alto, la glucosa se va hasta el cielo, hombre, porque el cortisol aumenta la glucosa. Si usted es diabético y le dieron corticoides, vaya a ver cómo le subió la glucosa, hombre. ¿Qué más? Incremento de la lipólisis. Comienzan a dañarse más las células grasas y a causar más inflamación. Acumulación de ácidos grasos. Estado de inflamación en obesidad. Y resistencia a la insulina. Entonces, doctor, si yo me estreso, agravo la resistencia que ya tengo, me sube la glucosa y me sube la presión arterial, ¡ahí está! Y es interesante, miren. Inflamación de bajo grado, ¿qué dicen en estilo de vida? Disbiosis, permeabilidad intestinal, que vamos a hablar con la comida, estrés, sueño y dieta. Estados de depresión y ansiedad puede llegar a ser que una persona agrave. Y hasta están tratando de explicar con esto que posiblemente estados de ansiedad muy severos desencadenen hipertensión y desencadenen diabetes. ¿Estamos claros? ¿Saben cómo se resuelve esto? Con ejercicio. Ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Salga a caminar en la mañana de preferencia. Y camine tres minutos rápido y dos minutos despacio. Tres minutos. Repita unas cinco veces eso. ¿Vas a llegar a la casa? Baja la inflamación. ¿Se ha visto ahora que las personas que pasan sentadas más de siete horas se inflaman? Más de siete horas es como fumarse tabacos. A eso corresponde. ¿Hay medicación para esta inflamación? No. No. ¿Qué hay? Ejercicio. Del que les dije. Aumentar masa muscular. Por eso le invité la otra semana. ¿Se acuerdan? A Fernando de México, de EFE. Para que hable cómo aumentar masa muscular. Aumentar masa muscular. Si ustedes se acuestan tarde, no les va a bajar la presión nunca. Porque acostarse tarde, ponme otra vez del gráfico. Acostarse tarde hace que el cuerpo produzca más cortisol, más resistencia a la insulina, más glucosa. Y más presión arterial. Y encima, comen de noche, hombre. Comer en la noche es aumentar la inflamación. Entonces, si no hay pastillas para esto, lo que hay son hábitos. Eso es lo que apaga la inflamación. Hábitos. Sí, dime, Andrés. Yo requiero si trabajo en la noche. Soy doctora, soy contadora. A ver. Es bien difícil contestar esa pregunta. Siempre me han hecho. Pero. ¿Qué me recomiendo, doctora? Mira, es que, a ver, les voy a contar algo. Las horas de sueño, que no se duerme, no se recuperan. Se pierden para siempre. No se recuperan. Nunca. ¿Así duermen los fines de semana? A ver, el problema es, hay una cosa que se llama la U del sueño, que hizo el doctor Murillo de la Universidad de Montemorelos, en aquí yo me gradué, en México. Y él dice que hay que dormir de siete a ocho horas. ¿Estamos claros? Si duermes menos de siete, grave. Si duermes más de ocho, grave. Entre siete a ocho horas para que la inflamación baje. Si se te ocurre el fin de semana dormir diez horas, estamos en problemas. El horario ideal para dormir son dos horas antes de la medianoche. Ah, escuchen. Cuando uno duerme, produce una sustancia que se llama melatonina, que es un antiinflamatorio poderoso, sisisísimo, casi más o igual que el cortisol. Usted produce la melatonina cuando se duerme dos horas antes de la noche. Entonces no hay que tomar algo, hay que acostarse temprano. Y los fines de semana no dormir hasta las doce, porque también agrava. Es de siete a ocho horas y ahí murió. Estoy hablando de adultos, ¿no? No estoy hablando de niños ni adolescentes. Estoy hablando de adultos. ¿Cómo se prende la inflamación? Comiendo esto, sin hacer ejercicio, acostándome tarde. No aprendo a manejar el estrés. Por eso hoy, en la parte final, hay una... Ponme otra vez el gráfico. Ponme otra vez el gráfico, por favor, José. No, hay que cenar, sí, pero temprano, para resolver este cortisol. Ahora, no les ofrezco quitar los problemas. No les ofrezco. Ya casi tenemos listo, porque ¿saben qué les digo? La mayoría de problemas se dan en la casa, con la familia. Y hoy tenemos hijos e hijas que son de corazón muy frío. No les importa nada, no tienen empatía. Y súper cómodos, todo quieren. Y si no les dan, se enojan. Y los papás les dan todo. De eso vamos a hablar en siguientes semanas, que ya estamos casi listos a esos temas. Sí, dime, Andrés. Doc, yo quería renunciar de mi trabajo. Trabajaba en la noche y mi gente me causaba estrés. ¿Era la mejor opción? Total, a ver, si trabajas en la noche y vives estresado, oye, ningún dinero te va a alcanzar para resolver todos tus problemas y tu infarto cardíaco y tu cáncer y tu... Porque esto también puede dar cáncer, ¿no? También puede dar cáncer. Es una buena elección. A largo plazo hay que buscar otro trabajito, hacer algún emprendimiento. Regrésale un ratito, José. Quiero explicar algo que me faltó para los gorditos. Regrésale, por favor. Regrésate donde están, regrésate a la otra. Ya, miren, hay algo que yo quiero que tomen en cuenta. Miren, regresamos a los gorditos un rato para explicar algo. Perdón a los flaquitos. Miren, aquí estamos con buen peso, aquí estamos con sobrepeso y aquí estamos muy gorditos. Más células de defensa, disque atacando a las células propias nuestras que les ven muy grandes y se produce algo que se llama hipoxia. A ver, vengan para acá. Vamos en este gráfico que está aquí. Miren, cuando nosotros, a ver, utilicemos este. Cuando nosotros tenemos sangre, la sangre que nosotros vemos aquí, déjenme ver dónde está el rojo, el rojo, el rojo, ¿dónde está el rojo? Acá, acá está el rojo. A ver, vamos a hacer esto, miren. Aquí están las células, los adipositos. Las células adipositos son como un anillo que tienen, si ven, el núcleo tienen en la periferia porque todo lo que está adentro está lleno de grasa. Son células guardadoras de grasa, de energía, pero deben estar de este porte, no así Big Mama. Entonces, si ustedes pueden ver, a estas células les llega sangre por las arterias y llega sangre a esta célula, llega sangre a esta célula, llega sangre a esta célula y comienza a llegar sangre. Hasta ahí todo bien. Estas no, miren, tienen una, dos, tres, cuatro células de defensa, no hay inflamación, todo está bien. Pero miren cuando crecen, cómo se aplastan las arterias y ya no llega sangre a ninguna célula. Comienzan a asfixiarse. Al asfixiarse sueltan unas sustancias, sueltan unas sustancias que produce inflamación y produce diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y apnea del sueño. Estar gordo hace que este tejido tenga hipoxia y me desarrolle más inflamación. Sí, estar flaco y estar en un estrés crónico y acostarme muy tarde me va a dar inflamación y todo este chorro de síntomas. Sí, espero en Dios que usted entienda ahora por qué diablos tiene unos síntomas del estómago que no tiene nada que ver con la piel, no tiene nada que ver con la memoria y esto no tiene nada que ver que no pueda dormir. Eso se llama inflamación. Entonces la gente lo que quiere es una pastilla. La gente lo que quiere es un alimento para mejorar. Esto no es pastilla, esto son hábitos. Acostarse dos horas antes de la medianoche, hacer ejercicio diario, aumentar masa muscular y ya vamos con la comida. Dime, Andrés. Doc, preguntaba a una señorita si es que el hígado graso tiene relación con la inflamación. Sí, el hígado graso. A ver, regresemos a los adipositos. ¿Con el ayuno intermitente bien aplicado, consumiendo nutrientes cesáreos en la ventana? Sí, sí, Dani. Ayuno intermitente ayuda sorprendentemente bien, pero hay que saber hacerlo y saber qué debo comer entre las 8 o las 16 horas de ayuno intermitente, que es 8 y 16. Pome otra vez los glóbulos. Sí, los glóbulos que digo, los adipositos. Dime, Andrés. ¿Entonces dónde está eso, Doc? Hay varias personas que decían, Doc, dígame una dieta rápida, dígame ejercicio rápido. ¿No existe ejercicio rápido o dieta rápida para solucionar una inflamación? A ver, lo que voy a decir es, ¿qué produce más inflamación de la alimentación? Ya vamos a ver eso, esto. Incluyendo huevos, incluyendo leche y sobre todo, la más grave, híjole, diré o no diré, diré o no diré, la carne más seria. ¿Tienes el estudio de las proteínas en el pollo y de la grasa? Pome un ratito, quiero que vean algo sorprendente, algo sorprendente. Verán, ¿por qué digo esto? Hace algún tiempo en las redes sociales me lanzaron unas preguntas que me parecieron muy buenas y no preguntas, sino ya hasta quejas. Vea, doctor, de tonteras me decían. Mi abuelo comió pollo, mi abuelo comió carne, manteca de puerco, con eso preparaban el arroz. Y ahí está, vivió de 104 años. Ah, pero cógela a tu abuelo, pude a comer la carne que hay ahora y quiero preguntarte. Te hago un ejemplo. A ver, mire, aquí está el pollo. Él dice que pollo sano. A ver, vamos. Hace años los pollos se criaban en el campo. Los pollos salían a correr y a caminar por todo lado, por lo tanto tenían baja grasa en el músculo y mucha proteína. Y cuando usted comía un pollo de campo se rompía la muela porque el músculo es duro. Ahora, quiero decirles algo. Quiero que vean esto. Esto es de la Publi Health Nutrition. Para que vean cómo esto agrava la nutrición y que la grasita sana. Dejen sean de tonteras. A ver, miren, vamos a ver. Esto es un estudio bastante interesante. Ponle, por favor. Dice, los pollos de engordio orgánicos modernos se venden para el consumo humano, proporciona más energía. ¿En qué dice? En grasa. ¿Qué proteína? Es decir, cuando usted come esto que está aquí, pollo, ¿es más grasa? Sí, más grasa y menos proteína. ¿Quieren ver el estudio? Este es un estudio hecho por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y los gringos les encantan las estadísticas. Quiero que vean esto. Miren, ponle, por favor, José. El pollo. Me van a matar por esto. Pero no importa. A ver, vamos. Fuente de datos de referencia, grasa y proteína. 100 gramos de pollo, más o menos es... No sé si este sea 100 gramos. Deja a ver qué dice. No, estas son... Este es 85 gramos. 100 gramos es casi toda mi mano. ¿Sí? Completemos la mano. Más o menos, casi del mismo grueso. Esto es 85. Me imagino que 100. Ya cubre toda mi mano sin los dedos. Ya. 100 gramos de pollo. ¿Este cuánto tiene? Deja a ver. Esta presa tiene... Aquí está... 85, igual. 85 gramos. Estamos hablando de 100 gramos. Vamos. En el año 1900... ¿Dónde está? En el año 1896. Cuatro años antes de 1900. Que la gente dice, mi abuelo vivía un montón de tiempo. Claro, ¿sabes por qué vivía un montón de tiempo? Por esto. Aquí tenemos. En 1896. 100 gramos de pollo tenía solo 1.8 gramos de grasa por cada 100 gramos. No tenía grasa. Es un pollo que salía a trotarse, subía y se subía encima. No le daban antibióticos porque no estaba asignado entre un montón de pollos que se cagan y se mean al lado. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué más? Y en proteína tenía 22.8, que es más o menos lo que se cree que tiene una presa de pollo. En el 2004. No sé cómo estará ahora. Que es la última estudio. Miren. De 1.8 gramos de grasa por cada 100 gramos de pollo, tiene 23.2 gramos de grasa. De 1.8 a 23 es una estupidez. Claro, pues si los pollos pasan así. Es sedentario el pollito. Les llevan la comida. Ahora, ya voy a grabar la cosa. Y en proteína de 22 que tenía hace casi 150, 200 años, ahora tiene 16. Esta grasa, ¿a dónde creen que se va? ¿Y qué creen que causa? Ah, es que las carnes blancas son las más sanas. Leamos. Hoy por hoy. Ah, vamos con otro detalle. A ver. Hagamos un ejemplo y quiero que me contesten en TikTok. En TikTok me contestan rapidito. La leche de almendras también es mala. Es mejor hacer la leche de almendras guión, no leche de almendras con preservantes ni aditivos y sin azúcar. Si usted hace leche de almendras, le dura un día, porque al siguiente día ya se daña. Si usted compra leche de almendras, pues le dura tres semanas, hombre. Es mejor. Mientras menos aditivos, menos inflamación. Andrés. Yo tengo mi finca, tengo mis animalitos y los crío y mis pollos. Ah, perfecto. No, no, perfecto, perfecto. O sea, si es que algún momento me tocara comer pollo, pues yo lo como. Me invito a comer pollo, aunque no como pollo hace mucho tiempo. Entonces la vida de campo aún es buena, saludable, si yo lo crío. Exacto. Esos pollos que corren como velociraptores. ¿Cómo qué dijiste? Como velociraptores. ¿Y si has inventado? A ver, vamos con otra cosa. Les hago un ejemplo. Digamos que tenemos un galpón donde entran 500 personas. Les pongo en cueros a las personas, ¿sí? Y les pongo a comer ahí mismo y a hacerse caca ahí mismo y a orinarse. ¿Qué pasa en cinco días con esas personas? ¿Qué creen que pasa? A ver, déjenme ver qué dicen los amigos de TikTok. Lo que pasó en la peste negra, ¿sí? Ah, qué chévere. ¿El huevo es muy saludable? A ver, bueno, déjenme resolver esto primero. Algo pasó que se me quedó. Ahí sí, el pollo me hincha. Se enferman, dice. ¿Indigestión? Se contaminan. Ya, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Hay qué? ¿Hay qué? Se enferman, se contaminan. ¿Qué más? Peste. Indigestión. ¿Pero se enferman con qué? Se enferman por las bacterias. Exacto, perfecto. Entonces, si tengo 500 personas que deben vivir encuerados, haciéndose popó y orinándose entre ellos y esa vaina pesta, ¿qué tengo que darles para combatir la infección? ¿Qué tengo que darles? ¿Químico? ¿Cómo se llama? A ver, no, 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 te voy a dejar que tú contestes. ¿Qué tengo que darles? Antibióticos. Muy bien, muy bien, Fabi. Antibióticos. ¿No contestó? Antibióticos. Encima de eso, antibióticos. Y los antibióticos, con esto doy paso, dañan el intestino. A ver, vamos por eso. Acuérdense, déjenme borrar aquí. Voy a hacer un gráfico pequeñito porque voy a comprar unas dos pizarras, creo, porque ya no me alcanzan las pizarras. A ver, acuérdense ustedes de esto para poderme hacer entender lo siguiente. Miren, cuando nosotros, aquí está nuestro intestino, este es el colon. Y en el colon hay bacterias. A estas bacterias se les llama microbiota. Cuando ustedes comen, no comen ustedes. Entonces, métanse eso en la cabeza con las grasas, los benditos ketosos. Porque si yo como grasa, voy a tener bacterias que me van a enfermar. Eso se llama biosis. Aquí, estas bacterias rojas son las bacterias malas. Mientras yo coma más grasa y más productos de origen animal, voy a tener más bacterias malas. Y las bacterias malas producen más inflamación y todo este chorro de síntomas. ¿Dónde está que comer grasa es sano? Si al comer grasa daño mi microbiota, produzco más inflamación y el chorro de síntomas. Y todo lo que hemos hablado, hombre. Pero si usted come grasas de las nueces, grasas de las almendras, come fréjol, lenteja, garbanzo, champiñones, tofu, soya. Lo que hace es que tenga más bacterias buenas. Y estas bacterias buenas producen anos sustancias. Anote para que investigue. Ácidos grasos de cadena corta. Que lo que hacen es combatir la inflamación. ¿Ahora me entiende por qué diablos el pollo, las carnes y las grasas inflaman más y agravan estos síntomas? ¿Me hago entender? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este, acércate un poquito más. Vente un poquito más para mis amigos de TikTok. Antibióticos, vitaminas, anabólicos. Que están en los balanceados. Sí. Miren, este pedazo que está aquí es el gráfico que vamos a ver. Para que ustedes vean. Vamos para acá. A ver. ¿Qué pasa si yo en el intestino meto antibióticos? Daño la microbiota y produzco inflamación. Aquí está, miren. ¿Se acuerdan? El pedacito del intestino es de este que está aquí. Aquí tenemos las células intestinales con sus microvelocidades. Y las células intestinales deben estar selladas así, miren. Para que solo entre a través, solo entre por aquí el alimento y pase a la sangre. Pero cuando comenzamos a comer grasas de origen animal, nos estresamos mucho, no dormimos bien, no hacemos ejercicios, las células comienzan a separarse y las sustancias comienzan a pasar por aquí. Ahora, ¿qué agrava mi intestino? Estrés. Toxinas, preservantes y los estúpidos aditivos. Fast food, keto, grasa, pastillas, antibióticos, sucralosa. La sucralosa agrava... A ver, espérate, espérate, doctor. ¿Cómo que va a agravar la inflamación si yo uso sucralosa para endulzar? La sucralosa no se absorbe y entra total la sucralosa aquí. Daña la microbiota y esto causa inflamación. Y si causa inflamación, ¿me sube la glucosa? Sí. Ah, mejora la stevia. Y si es de las hojas, muchísimo mejor. ¿Estamos claros? ¿Qué más? Fast food, toxinas, estrés, pastillas, parásitos, hígado graso. Si tengo hígado graso, ¿se daña la microbiota? Y esto hace más inflamación. Todo viene para acá. Todo viene para acá. Todo viene para acá. Ah, dígame, ¿qué pastillas se van a tomar para esto? Dime, Andrés. Doc, entonces viene la misma pregunta nuevamente. Dime. Se contradicen los doctores, Doc. Entonces, ¿y ahora qué comen? ¿Cómo puedo comer comida? A ver, aguanta, aguanta. Ahora, si te estoy diciendo pollo, pollo de campo. Pero de campo, campo. O sea, que el pollo hable quichua. ¿Qué quiero decir? O sea, que, ¿sí estamos claros? O sea, que hable quichua. Que sea pollo de campo. Ahora, por facilidad, me voy al centro comercial y compro ese pollo, que tiene más grasa que proteína y que tiene antibióticos, que muchas veces se debe utilizar y está permitido utilizar. No está permitido utilizar antes o días antes del faenamiento. Pero de lo que me han dicho los veterinarios, amigos, me dicen, mira, son algunos días hasta que les faenen. Y como están amontonados y cacando, si me dan, ¿qué crees? Que se van a morir, se van a morir. Entonces, para que no se mueran, le siguen dando antibióticos. Ahora, hay empresas que lo hacen bastante bien. Perfecto, lo hacen bien. Pero ¿y la grasa que está ahí? ¿Dónde van a poner, pues? Y me dicen, doctor, lo que yo hago es sacarle, ¿cómo se llama? Sacarle el poncho. Pero es que la piel tiene grasa. ¿Pero dónde está la grasa? En el músculo. Adentro, pues, en el músculo. Ahora, ¿cómo saca la grasa del músculo? Doctor, yo le hago a hervir y sale la grasa. O le pongo limón. Déjense, eso no funciona. No tengo poños de campo, ni vaquitas de campo. ¿Qué hago? Oye, no seamos tan flojos. Busquemos un lugar donde podamos comprar. Mira, un fin de semana que usted sale, y hay una persona que se ve al campo, tiene gallinitas, vea, véndame unas dos y me llevo. ¿Sí estamos? ¿Puedo comer vegetal esto? ¿Puedo reemplazar esto por proteína vegetal? Bueno, vamos con las proteínas, José. Vamos con las proteínas. Hijo, mangos, ya son las nueve. Si todavía me falta. ¿Qué viste ha sido el tiempo tan rápido? Estamos con seis mil, casi siete mil personas. Y todavía me falta. Ay, madre. Omega 3 con el control de cortisol. A ver, el cortisol baja, bajando el estrés. No comencemos a buscar pastillas y tener una buena... A ver. Pescado, ¿no? Pescado, pregunta. Pescado, buena opción. Pescados pequeños, con aletas y escamas. ¿El atún no vale? O sea, no estoy diciendo que no vale, pero a ver, lo que estoy diciendo es, ¿quieren desinflamar? Pues entonces hágalo. Más vegetales. A ver, tenme listo por favor el estudio de las proteínas, las barritas. Miren, a ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la comida que entra. Si entra bastante fibra. Hagamos un ejemplo. Si yo me como arroz blanco y le pongo fréjol, arregla el problema. Si yo me como un huevo y le pongo aguacate o le mezclo con nueces, arregla el problema. O aplaco. Si me como un fideo y le pongo aguacate, arregla el problema. ¿Sí estamos claros? O por lo menos aminoró la bronca. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Siempre es bueno. Ahora, ¿qué baja la inflamación? Y aquí viene el secreto para los que me acompañaron hasta el final del programa y los que se fueron, ni modo. Algo que se llama, este marcado está medio loco. ¿Qué dice ahí? Fibra. Fibra, no, fibra, fibra. Fibra. ¿Dónde? Aquí no hay fibra. Aquí no hay fibra. Aquí hay fibra. ¿Qué alimentos tienen más fibra? Fréjol, lenteja, garbanzo, arroz integral, avena, enjuelas. ¿Qué más? Rátiles en vez de azúcar blanca. Los vegetales, las frutas tienen fibra. Ahora, mi pregunta es, ¿qué dirán los ketosos? Yo como grasa y sirvo igual, mire, baja la diabetes. A ver, a ver, a ver. ¿Así dice, no? Sí, a ver, los ketosos hay algo interesante. Bajan de peso, bajan de insulina. A ver, interesante. ¿Me dejan un ratito alargarme un poco? Déjenme borrar esto. Mientras no hace eso, solo para recapitular algo ejercicio en el mento de correcta manera y balanceado, ¿puedo bajar la inflamación? Total, total, total. A ver, les voy a decir algo. En la diabetes hay dos cosas. Una es el síntoma de la diabetes. ¿Cuál es el síntoma de la diabetes? Glucosa alta. Glucosa alta. Este es el síntoma. Pero la enfermedad de la diabetes, la enfermedad, hay, enfermedad se llama intolerancia a los hidratos de carbono. Si dejas de comer, a ver, ¿de qué hacen los lápices? De madera. Si no tienes madera, ¿puedes hacer lápices? No. Si la glucosa, la materia prima son los carbohidratos y quita los carbohidratos, cualquiera baja la glucosa, cualquiera baja la metformina, cualquiera baja la insulina. Claro, pues, si no tienes, pues, ¿de dónde vas a sacar la glucosa? Ahora, arreglas de esto, pero la intolerancia a los carbohidratos está ahí. Es decir, hacer dieta keto, agrava la diabetes, sí. Baja la glucosa, sí. Bajas la metformina, sí. Quitas la insulina, sí, porque solo bajaste el síntoma. Es decir, tengo una infección de garganta, tengo una neumonía, bacterias, tengo una fiebre a lo bestia, me voy a morir con una neumonía, le doy paracetamol para bajar la fiebre. ¿Estás curado? ¿Qué estás curado? Lo que estoy es aplacando el síntoma, pero le estoy empeorando la enfermedad, hombre. Así eso pasa con la diabetes y la dieta keto. Luego me cuentas cuando comiences a comer sano, porque no te vas a aguantar 20 años comiendo keto, me cuentas qué pasa a los 15 años que dejaste la keto, comiste carbohidratos y vas a ver la cantidad de insulina que tienen que ponerte, hombre. A ver, mientras el cuerpo está joven, aguanta todo. Por eso los ketos, ahora, ponga a una persona de 60 años con diabetes a hacer dieta keto, ahí le quiero ver. Entonces, si dicen que la keto sana, pongamos una viejita de 80 años a dieta keto para la presión alta y la glucosa, a ver qué pasa. Mientras estás joven, tu cuerpo te aguanta, porque tu hígado te perdona. Espérate que tu hígado se comience a poner mal. Y me cuentan. Yo oía a una nutricionista que hablaba en el TikTok y decía, gracias a todos los que hacen dieta keto porque están ayudando a investigar si esa dieta en cuántos años les va a matar o les va a mejorar. Gracias por entregarse a la ciencia. Pero si ya sabemos que esto agrava la cosa, oiga, no se metan en cosas que no son. ¿Alguna pregunta más? Nada más, pues con eso ya creo que todo está claro. Déjame ver, tenemos algo más de excelente información. Muchas gracias. Quiero, a ver, doctor, me da vértigo. Hago ejercicios. Primero, Fernandito, es arreglar el vértigo. El vértigo se da por unas piedritas que tenemos ahí, unos conductos del oído medio que se salen de sitio y con ejercicios de fisioterapia te vuelven a poner esos otolitos que se llaman unas piedritas que están ahí y vuelves a recuperar el equilibrio. Mejor es mejorar esto. Muchas gracias. Qué importante. Vamos. Tenemos otra cosa más, José. Tenemos algo más. Se puede consumir proteínas. Con las proteínas. Vamos por último con las proteínas. A ver. Frejo, lenteja, garbanzo, legumbres. Pone, por favor, de la proteína y con esto concluyo. Miren, hace algunos años la revista de Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, es decir, la revista de la Academia de Nutrición y Dietética, hizo la siguiente comparación. Vénganse para acá. A ver. Ellos comenzaron a investigar. La dieta con carnes, omnívora, es la blanca. Y el extremo es una dieta basada en plantas. La gente se llama vegana, mal llamada vegana. Es una dieta basada en plantas, sin productos de origen animal. El consumo más o menos de proteínas al día de una persona debe ser 40, 45 gramos al día. ¿Estamos claros? ¿Sí? Por kilogramos de peso. Ahora bien, interesante. La dieta omnívora casi tiene casi el doble. ¿No puede decir la revista pregunta? Se llama, ahí está, tómenle una foto. Journal of Nutrition, es la revista de nutrición, la revista de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos. Es del estudio, está, es del volumen 3, 113 y su 12. No sé si solo tienes, solo tienes esta página, José, sin el cuadro para poder ver. O tienes con el cuadro ya puesto. Es que el cuadro es del estudio. Este, ¿no? De diciembre 1 de 2013. Por favor, ¿sí? Ya les voy a dar otro dato más. Es hecho por el doctor Rizzo. Es un PHD. Entonces, ellos comienzan a investigar la relación en proteínas. Entonces, ponle por favor otra vez el cuadro, José. Tanto los del extremo, los que comen carne versus a los que no comen. Más, Micho, casi todas las dietas, semi-vegetariana, pesco-vegetariana, la auto-vegetariana, mantienen la cantidad de proteínas. Ahora la pregunta es, ¿y esta alimentación puede descompensarme? Ponle el blanco, por favor, José, que debes tener ahí al lado. Hay un comentario que decía, yo sin proteína animal, me siento, eso es falso. No, pues eso ya es psicológico, no tiene nada que ver. A ver, este es otro, está en el El Saber. Sí, El Saber. El Saber es como una librería experta en cosas de medicina. Es de Journal of American Dietetic Association, en julio de 2009, página 1266-1288, volumen 7, y la parte de la revista es la número 7. Dice, posición de la Asociación Americana Dietética, Dietas Vegetarianas o Veganas. Dice, las dietas vegetarianas y subrayo, bien planificadas. Porque lo que comemos ahora no está planificado porque estamos inflamados. Bien planificadas, apropiadas para personas durante todas las etapas de la vida, incluso embarazón, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, para atletas de élite. Dice, una dieta vegetariana se defina como aquella que no incluye carne, incluidas aves o mariscos o productos que contengan estos alimentos. Este artículo revisa datos actuales relacionados con nutrientes claves que son, ¿dónde está? Omega 3, hierro sobre todo por el hierro que hablan, el zinc, el yodo, el carcio que es clave, vitamina D y vitamina B2. Aquí está, tómenles una foto si quieren, váyansele al internet, búsquenle y pueden encontrar el estudio sin ningún problema. Ahora bien, por favor pongámoslo de estilo de vida, por favor. Si ustedes quieren, acompáñenme, esto hacemos en los desayunos. Esto hacen nuestros pacientes, aprenden, aprenden. Aprenden, aprenden de una manera didáctica, de una manera sencilla. Si usted quiere acompañarme en las masterclass, no es consulta, son masterclass. Ahí hacen preguntas y consultas, 099-844-8009. Usted da agenda para desayunar conmigo, comemos, les explico por qué comen lo que están comiendo, les explico cómo se prepara lo que están comiendo, luego me cuentan qué problemas de salud tienen, luego tenemos una charla para entender la inflamación, para entender la asistencia a la insulina y luego se les explica, así se resuelve esta friega. ¿Puede ser online para otros países? Sí, estamos preparando algo, porque hay mucha gente que nos escribe de fuera, para ser online. Ya estamos preparando, justamente hemos visto eso y es una sorpresa interesante que vamos a tener. 099-844-8009. WhatsApp, mandan por WhatsApp, yo quiero estar... Miren, ustedes van a un desayuno y comen y dicen, ¿y por qué es esto? ¿Y esto garbanzo por qué tiene? ¿Y esto con qué le ponen? ¿Y el chocolate por qué está rico? ¿Y con qué le endulzan? ¿Y este pan qué es? ¿Y por qué fruta? ¿Y por qué esta fruta? ¿Y por qué el batido verde tiene esto? ¿Y cómo se hace? Ya van aprendiendo. Son los de Quito, Ecuador. Estamos en Quito, Ecuador. Exacto. Estamos en Quito, Ecuador. Perfecto. Entonces, esto es Medicina Estilo de Vida. Ustedes pueden llamar al 099-844... No llaman. Escribir por WhatsApp 099-844-8009 y van a tener la oportunidad de desayunar con nosotros. Estamos pensando hacer desayunos por Zoom, desayunos online, y diciéndole qué debe usted preparar, por qué está preparando eso, darle una charla por Zoom. Estamos preparando eso porque, ¿saben? Y hemos tenido gente que ha venido de Perú. Se vinieron de Lima, se viajaron para estar en la Masterclass. Hemos tenido gente de República Dominicana que se han jalado el viaje para estar aquí. Gracias. Sí, estamos en eso, estamos en eso. Pero a ver, les digo, las personas que están fuera del país, Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos... Rusia. Híjole, más Rusia, que está aquí. Tenemos público ruso. ¿Tenemos público ruso? Un 3%. Bueno, sí van a tener que venir por lo menos unas dos veces, mientras están en el programa. El resto lo hacen allá. Eso estamos viendo dos o tres veces. Estamos manejando eso todavía, ¿sí? Saludos de Puerto Rico, la Isla del Encanto. Qué hermosa es esa isla. Es hermosísima. Bien, resolvamos entonces el asunto del estrés. Vamos a poner el versículo, José. Vamos a poner el versículo. Guatemala. Tengo muy buenos amigos en Guatemala. Gracias. Gracias, queridos Césitas. Gracias por vernos desde Guatemala. Desde México. Santi, ¿desde qué parte de México nos ve? Macallan, Texas. Pues yo conozco Macallan. Macallan está en Reynosa. De Reynosa se baja a Monterrey. Yo estaba en Montemorelos. De Montemorelos a Macallan hacíamos como cuatro horas. Yo tenía mi cuenta en dólares en Macallan, porque cuando uno tiene cuenta en dólares en México, le vuelven en pesos. No se puede sacar los dólares. ¿Qué alimentos buenos para eliminar que estén los riñones? Saludos desde New Jersey. A ver, vamos, José. Primera de Corintios. Espero que sí. Porque no soy el que ayudo yo. Es mi buen Dios el que ayuda. Miren, esto es algo interesante. Quiero que lo tomen en cuenta, por favor. Este versículo dice así. Sea el problema que tenga, si mantengo un estrés constante y el cortisol prendido, el cuerpo siempre va a estar inflamado. Porque el estrés baja el músculo, quita el hambre, no deja dormir. Como no deja dormir, quita el hambre y baja el músculo, más inflamado. Como tengo estrés y algunos comen más, más peso, más inflamado. ¿Sí estamos claros? Es una vuelta de cosas. Y la cosa no es no tener problemas, sino en medio de los problemas, tener paz. Porque no le voy a quitar los problemas. Miren este versículo hermoso. Anótelo, porque cuando esté muy triste, lealo. Miren lo que dice. Primera de Corintios 10.13. No os ha sobrevenido ninguna prueba, pongámosle, ningún problema que no sea humano. ¿Ok? Es un problema que me está diciendo, no es de superhéroes. Un problema típico. Pero fiel es Dios, que no os dejará tener problemas más allá de lo que podamos resistir. Cuéntese, doctor. Si tengo una enfermedad grave, ¿quiere decir que Dios me conoce y sabe que eso puedo resistir? Eso dice Él. Si tengo problemas en mi familia, Él sabe que eso puedo resistir. Si tengo problemas, aquí dice. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más allá de lo que puedas resistir. No te va a matar. Ahora, ¿por qué se muere la gente por problemas? Porque primero no entendemos que los problemas son para hacernos crecer. ¿Qué pasaría si usted va a la universidad, nunca le toman un examen y le dan el título? ¿Usted se va a sentir bien sin haber dado ningún examen que le den el título? En la universidad se ponen exámenes, se ponen dificultades, se ponen problemas, nos hacen sufrir, nos hacen padecer, pero nos hacen crecer. Es decir, los exámenes son para crecer. Las pruebas en la vida son para crecer. Siempre que tengamos claro que Dios nos va a mandar exámenes, no más allá de las que Él sabe y conoce como Dios, que yo como Marco Albuja puedo aguantar. Posiblemente habrá papás que no pueden aguantar la muerte de un hijo y Dios dice, por ahí no voy. Hay papás o hay abuelos que pueden manejar eso y solo Dios sabe. No me pregunten a mí, yo no entiendo, Él sabe y aquí está y lo que dice Él para mí es ley. Leo todo. No os ha sabrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir. Y miren lo que dice después. Si no quedará también juntamente con el problema, la salida del problema, para que podáis soportarla. Hablaba con mi hijo menor, decía papi, ¿por qué hay tanta gente que hace daño? ¿Por qué sufro por lo que me dicen mis amigos? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Ustedes han visto los alfareros cómo manejan la silla? Entra una masa como piedra y sale hecho un adorno hermosísimo. Pero para eso hay que pellizcarle, para eso hay que aplastarle, para eso hay que rasguñarle, para eso hay que que le duela. Dios, lo único que se va a llevar de usted, y por qué nos da problemas, lo único que nos llevamos es nuestro carácter. Y Dios lo que quiere es mejorar su carácter, porque eso le va a dar paz, eso me va a hacer crecer. Entonces, y después de ser moldeado, ya dolorido, encima al horno, ¿y cómo sale? Brillando, brillando. Las siguientes semanas vamos a hablar sobre hijos adolescentes, sobre papás, y he aprendido muchísimo hoy con mis hijos adolescentes. Una cosa es hablar sin hijos, otra cosa es hablar con hijos. Entonces, el problema que usted vive hoy, este momento, es un problema que es humano, que Dios sabe que usted sí puede resistir, pero ¿cómo puede resistir? Diciendo Dios, sosténme porque ya no avanzo. Dios, ya no avanzo. Sosténme, dame fuerzas. Y dice él que también va a dar la solución. Ahora, va a dar la solución, mientras si usted sigue siendo terco, pues la solución se va a ir más allá, más allá, más allá, más allá, y usted va a durar más tiempo en sufrimiento. Yo siempre digo, Dios, estoy en un problema. ¿Qué quieres que aprenda? Hazme entender, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que cambie? Porque yo quiero cambiar rápido, no quiero seguir siendo el mismo. Por algo estoy metido en esta friega. Y cuando entiendo, digo, ya entendí. Ahora, ya entendí. Pero dame fuerzas para cambiar, porque yo solo no puedo. Por eso da juntamente la salida. En otras palabras, ¿no le ha pasado a usted, que está con problemas, sale a caminar, a hacer ejercicio y regresa como, los mismos problemas, la misma friega, pero menos inflamación? Ah, el ejercicio ayuda, sí. Comer sano ayuda, sí. Aumentar masa muscular ayuda, sí. Acostarme temprano ayuda, sí. Pero lo que ayuda, sin ninguna duda, es que usted en la noche, antes de acostarse, a Rosy dice en la cama, y dile, Dios, a esa almuja le oí que decía, que los problemas que nos da son humanos, que podemos resistir, y que tú sabes que podemos resistir, pero el que tengo ya no va. Ayúdame. Y si quiere llorar, y quiere gritar, si a mí me ha pasado, muerda la almohada y grite duro. Grite. Grite hasta que Dios le oiga, aunque Dios sabe y le oye. Y lo que le decía a mi hijo, los seres humanos, lamentablemente, solo aprendemos con el dolor. Dígame que no aprendió con el dolor usted. Cuando se metió en un problema, le dolió. La única manera de aprender. Hay gente que quiere cambiar los hábitos, ¿saben por qué? Porque están con diabetes. Y les duele estar con diabetes. Pero si no tenemos problemas, vivimos la vida cómoda. Dios no quiere gente cómoda. Todos, David, José, ¿qué más? Moisés, Jacob, todos los gigantes de la Biblia. Vayan a ver cómo llorar mágrimas de sangre. ¿Cómo sufrieron? En otras palabras, si tengo problemas, ¿debo agradecer? Qué loco, ¿no? Sí. Si estoy estudiando medicina y me ponen exámenes, ¿debo agradecer? Sí, porque yo demuestro que sé y me dan el título y puedo ser médico. Qué loco. Empezamos de los problemas, ahora agradecer por los problemas porque me hacen crecer. Sí. ¿Me hacen tener mejor carácter? Sí. Si entiendo esta dinámica, tengo paz en medio de la fría. Si no, es difícil. Cuando la gente no entiende esto, va y vía al aeropuerto, ruta viva, hay un puente, ¡pum! se lanza. O se disparan. O se envenenan. Dios es el único que nos puede ayudar. Y parte del plan de medicina y estilo de vida para solucionar todo esto es mi buen Dios. Sin eso, no se podría cerrar el programa ni firmar el contrato. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos aprendido hoy que los hábitos son todo. No hay pastillas, no hay alimentos milagrosos, son los hábitos. Ahora, una cosa es saber que los buenos hábitos mejoran y otra cosa es hacerlo. y por no ser exagerado, más del 50% de las personas que nos ven ya saben pero ¿por qué no lo hacen? Porque no tenemos la fuerza y el carácter. Hay personas a veces que esperan estar muy graves sufriendo para cambiar porque solo el dolor nos hace cambiar. Pero si están conectadas personas que no quieren sufrir tanto, tú puedes cambiar ese hábito como has hecho gente alcohólica que deje de ser alcohólica, gente que usa drogas, que deje de usar drogas, gente que es infiel, que vuelva a ser fiel. Esta noche te pedimos fuerza Señor porque en nuestra debilidad tú eres nuestra fortaleza. Ya tenemos el conocimiento pero si nos quedamos con el conocimiento ¿de qué sirve? Ayúdanos a implementarlo para ver los buenos resultados en salud y índonos a tener paz en medio de los problemas. Ahora que vamos a abrir los ojos Señor tú haces milagros y permite que las personas que están orando al abrir los ojos sientan un poquito de esa paz que tú puedes dar al alma y calmarme cuántas dificultades y miedos que tengo hoy sobre todo miedos. gracias Señor por tu amor y por tus bendiciones gracias por la gente que se conectó bendice a la gente que se conectó bendice a sus familias protégenos de todo mal y tus santos ángeles nunca dejen de acampar en nuestros hogares en nombre de santo Cristo Jesús Amén Bien amigos creo que es la mejor forma de terminar después de tanto estrés después de tanta explicación creo que él es el que cierra con broche de oro estas cosas que oigan para hablar de esto fue pucha lee un buen tiempo y para resumir y para saber cómo explicar Dios es bueno nos vemos mañana mañana proteína vegetal proteína animal que pasa con inflamación no se pierda nos vemos mañana a las 8 bendiciones soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos donde encontrarán modernas instalaciones más de 35 especialidades médicas tenemos laboratorio clínico sala de procedimientos imagen y radiología contamos con óptica rehabilitación y odontología estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca usámonos al 5000 960 y visita nuestra página web ¿Qué es la medicina del estilo de vida? es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas ¿Quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación? nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido gracias por ser parte de nuestra comunidad en Facebook y redes sociales cada día son más personas a las que ayudamos a mantener un nuevo estilo de vida recuerde que nuestras transmisiones de vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook Club Doctor Albuja nos esperamos